Hola, queridos amigos, nuevamente con ustedes. Soy el Dr. Tigre. Ya saben, porque ronco de noche, tengo los ojos verdes y algunas ideas fuera de lo común. Hoy hablaremos acerca de lo que es la riqueza, de cuando tu riqueza es tu país, cuando tu riqueza es tu país. Aún recuerdo, cuando me tocó un día pasar por Alemania, iba camino a Rusia, entonces exportaba flores a ese país. Y me colocaron en una fila especial, donde por ser latinoamericano, tenías que pasar por la humillación de ser examinado en completa desnudez. Entonces, esta situación de humillación la viven todavía muchas mujeres que inclusive, especialmente cuando son de los países como los que somos nosotros, que son los países productores de cocaína. Nosotros no somos productores, pero somos una zona de tránsito. Entonces, en este lugar, están gente que, para la gente de los aeropuertos, merece censura. Ser ecuatoriano era en sí una situación especial, un poco denigrante. Más tarde, con la crisis económica, muchos ecuatorianos se fueron a Europa. Y claro, como ustedes saben, cuando el barco se hunde, lo primero que escapan son las ratas. Y muchos de esos ecuatorianos que se fueron a Europa, sí, efectivamente, eran gente delincuente. Formaron los Latin Keen en España, que es una banda de delincuentes juveniles. Pero también hubieron gente de otro espíritu, gente de nobleza. Igual que los primeros españoles que llegaron acá, eran delincuentes de España. Recuerden ustedes que Cristóbal Colón vino con gente sacada de las cárceles. Entonces, estos procesos migratorios, efectivamente, atraen más a la gente que está en la peor circunstancia dentro de su país, que ven una puerta de salida hacia otro. Pero, hoy, ser ecuatoriano es un poco diferente. Hay 11.000 ecuatorianos en las 100 mejores universidades del mundo. Los ecuatorianos que están saliendo, que están viajando, que están haciendo presencia internacional, están en las mejores universidades del mundo y son lo mejor de Ecuador. Por lo menos, como estudiantes. Pero, además, ya tenemos también algunos deportistas ecuatorianos que se destacan y que hacen presencia internacional. Entonces, ser ecuatoriano ya no ha dejado, ya ha dejado de ser esa situación en la que uno se ve como un parria del planeta. Situación que le ha afectado especialmente a Colombia dentro de Sudamérica. Sin embargo, también recuerdo cuando yo tenía que recibir aquí a gente que aprendía a no trabajar durante décadas. Los países desarrollados tenían una ventaja increíble, el pasaporte. Mientras que el pasaporte ecuatoriano sigue siendo todavía una cosa que nos crea problemas, más que ninguna otra situación. El pasaporte norteamericano o el pasaporte europeo era una puerta abierta. Pero, ¿quiénes se aprovechaban de eso? Aprovechaban de eso gente que quería aprender a vivir sin trabajar. Eso era lo más importante. Eran gente que quería aprender a vivir sin trabajar. Y para poder vivir sin trabajar, tenían que recibir una pensión o reunir una cantidad de plata de sus países, aprovechar su juventud y su salud. Porque ese es el drama que tenemos nosotros. Cuando tenemos juventud no tenemos plata. Cuando tenemos plata no tenemos juventud. Y cuando tenemos plata y juventud no tenemos salud. O al revés, cuando ya tenemos plata y no tenemos juventud tampoco tenemos salud. En fin, esta gente que viajaba por el mundo tenía la característica de aprovecharse de los países pobres. Aprender a vivir en países pobres. Y eran tratados como reyes porque en América Latina existe lo que se llama la maldición de Marinche. Cualquier blanco, barbudo, extraño que venga de Europa, Norteamérica, es bienvenido. No así los africanos, los chinos, todos ellos son discriminados. Pero, blanco, barbudo, europeo, norteamericano, o solamente blanco aunque no sea barbudo, ya era acogido. Pero, han pasado los años. Hoy, Estados Unidos tiene el gran problema de que sus ciudadanos norteamericanos viajan por el mundo. Pero viajan atemorizados. Porque hay países donde son secuestrados y se pide recompensa por ellos. El mundo árabe, por ejemplo. O hay países donde su pasaporte es lo más deseado y su visa es la más codiciada. Entonces, no hay ningún escrúpulo por hombres o mujeres de tratar de entrar a esos países utilizando la vía matrimonial. Sin embargo, la vía matrimonial no significa que todas las personas que quieren esa vía es porque quieren esa visa. No, también es un hecho real que muchos europeos y muchos norteamericanos encuentran que sus hombres o sus mujeres que las consiguen acá en América Latina todavía son parte de ese mundo puro que cree en el amor eterno. Entonces, el gran problema de ser ahora de los países desarrollados es que también te ven como una víctima de asaltos, como una víctima de violencia. Entonces, esto hace que sea muy difícil ahora a la gente de aquellos países viajar tan fácilmente como lo era en la década de los 80, 90 y primeros años del siglo XX, 21, perdón. Bueno, hoy les es mucho más difícil, pero además les es mucho más difícil porque cuando salen a sus largas jornadas por el mundo conociendo y vagando, cosa a la que yo trataba de convertirla de otra manera porque recibía voluntarios de todo el mundo para enseñarles que había una nueva profesión, un nuevo destino, un nuevo destino del ser humano que era aprender a proteger la naturaleza y las culturas de otros países y que eso les podía ayudar para lo cual yo mismo les enseñaba español y les ponía en contacto y vivencial con las nacionalidades indígenas del Ecuador y en las áreas protegidas. Pero los resultados eran muy pobres. El objetivo fundamental de un backpacker era viajar gastando lo menos posible y gozando lo máximo posible. Al final, habían tenido un banquete de sexo y un banquete de drogas que impactaría en el resto de su vida. Pero mientras ellos estaban por aquí, en este vagabundeo, en sus países, la gente que había migrado iba ocupando los espacios que ellos iban dejando. Pasaban a ser saloneros, trabajadores de una gasolinera, de la construcción y como estaban mucho menos, rendían mucho más. Y es así como poco a poco esos empleos fueron desapareciendo para la gente de sus propios países desarrollados, lo cual les creyó una gran incomodidad porque ganaban tanto dinero que con solo seis meses de trabajo podían viajar seis meses por el resto del mundo pobre. Entonces, este mundo ha cambiado. Hoy, por ejemplo, ser ecuatoriano ya no es una vergüenza. Y eso sí, hay que agradecérselo al gobierno de Rafael Correa. Ya hemos pasado por la época en que ser ocultoriano era realmente una lacra. Tener el pasaporte ecuatoriano era una vergüenza, a tal punto que yo llegué a decir que ecuatoriano era un individuo que era legal en su país e ilegal en el resto del mundo. Porque para vivir en el resto del mundo solo podía vivir de una manera, como ilegal. Bueno, nos volveremos a ver en otra... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!